Muy bien. Entonces, vamos de vuelta. Mostrarnos las lenguas, por favor. Así que veamos de qué naturales que son. Ok. Mirarnos, por favor, igual en lenguas. Necesito verte. Ok. ¿Listo? Sí. Gracias. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. no puedo son los miedos estás espantado apartate, relajate concéntrate es tu momento no te dejas apartada del Señor resistirlo ¿te acuerdas? no te dejes espantar ¿te acuerdas? a todos los miedos en el nombre de Jesús ahora la limpio en el nombre de Jesús limpio su sangre ahora en el nombre de Jesucristo Padre Celestial en el nombre de tu Hijo atar el hombre fuerte en ella en este momento luego el Espíritu Santo limpiala limpiala en el nombre de Jesús ahora todos los venenos fuera de ella espíritus inmundos todos los espíritus violencia espíritus masculinos fueran en el nombre de Jesús tú rucos tú rucosíndalas rambarquén de lejcán caracteriza una personalidad terca en el nombre de Jesús salgan tú rucosíjambatelas un hembracatorrumbashendrathán pánico salí en el nombre de Jesús salí de esta persona a rucosíjambatrumbashendrathán a rucosíjambatrumbashendrathán dudas e incredulidad los hacen en el nombre de Jesús a mí anurukurumbashendrathakorumbashendrathán a los demonios que le quieren atormentar en el nombre de Jesús fuego del espíritu santo sobre ella pánico chajas ando rucopasíjambatrán bebe la sangre en el nombre de Jesús bebe la sangre del cordero tú rucosíjabatrán fuego 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 en el estómago en el nombre de Jesús tarrucosíjabatrán fuego fuego arrucosíjabatrán salgan huyen huyen en el nombre de Jesús arriyatkorumbashendratham todo falta de perdón amargura tristeza depresiones ando rucosíjabatrán espíritus de opresión salgan de su vida huyen tarrapasíjabatrán tarrapasíjabatrán orrumbashendrán soltar la tristeza soltar la tristeza alma en el nombre de Jesús apartarte ya es tiempo que se reemplace por un espíritu de gozo fuera tristeza de corazón salí déjala que se vaya déjala que se vaya suéltala ando rocacendrán tristeza fuera tristeza fuera pido sanación para este alma padre celestial padre celestial enviarle ángeles enviarle ángeles que le consuelan en el espíritu en este momento dale paz dale paz sobrenatural en el nombre en el nombre de Jesús levantó la cruz en esta casa en el nombre de Jesús quebró la brujería y las maldiciones sobre esta persona arrucushem barra quebró los altares en el espíritu cualquier altar que es del demoniaco lo quebró en el espíritu restaurar la padre restaurar la padre quitar los miedos de ella en el nombre de Jesús nos apartamos nos arrepentimos de haberle dado estos miedos espacios de horror al pánico en nuestros corazones nos apartamos echamos de este nido prendemos fuego a los nidos de miedo en nuestros corazones corto las ataduras en el nombre de Jesús entre ella y las personas que no son de Dios corto las ataduras fuera 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 demonios todos los venenos fuera de la boca vamos tortura fuera de la boca fuera de la boca todos los venenos purguría todos los venenos de la comida fuera en el nombre de Jesús venenos de comida colectan los ángeles poderosos de Jesús guerra fuera de la boca fuera de la boca fuera del estómago fuego fuego brujería de quemo quemo los espíritus de brujería espíritus de muerte espíritus de muerte fuera ángeles guerreros en el nombre de Jesús sacan sus espadas y clavan esas espadas en su estómago en el nombre de Jesús torturan esos demonios en el nombre de Cristo arrucuchía sondratran quemo los espíritus santo espíritus de Dios te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida te amamos espíritus santo gracias por lo que ayudas nosotros señor Jesús te agradecemos por todo lo que haces envía una espada de doble fila de tu boca y corta con las obras del mal en la vida de estas hermanas fuego en la garganta los corto fuera de la garganta fuera fuera de la garganta fuera fuera de la boca sufren fuego 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 en el nombre de Jesús sufren demonios salgan salgan fuego fuego sobre la lengua quebro las cadenas en el espíritu en el nombre de Jesús Cristo libertad libertad para alma en el nombre de Jesús clamo a tu nombre Jehová eterno Dios Padre sos el creador del universo de la tierra y del cielo sos el Dios de Abraham Isaac y Jacob en tu nombre en tu poder convoco tu poder sobre este alma en el nombre de Jesús nos quemo espíritus de catolicismo salgan falsa religión fuera de esta sangre fuera falsa religión salga quebro los ídolos rotar vanas repeticiones salgan de este estómago vanas repeticiones salgan fuera de este estómago fuera de este estómago todas las palabras de murmuración de falsa religiosidad hablando mal de otras personas rezando una y otra vez las mismas cosas sin ningún efecto idolatría falsa falsa religión falsa espiritualidad fuera del nombre de Jesús falsa religión haciendo su propia religión sus propios conceptos como es Dios superstición fuera del nombre de Jesús creencias falsas en el nombre de Jesús salgan de esta cabeza ahora espíritu de verdad entra en esta cabeza en el nombre de Jesús ahora fuera del estómago fuego parroqurush parroqurush andrea tukurmbithra tielach quebro las columnas del enemigo en este cuerpo carrambecel fuera urupasihanda shambaratram fuera de la boca fuera de la boca demonios salgan turroquusantos hechos cortan los ángeles cortan los ángeles fuego darrambasiyash darrambasiyash libertad en el nombre de Jesús corre Espíritu Santo corre fuera fuera de la boca fuera de la boca arriba y afuera arriba y afuera parroqurush pahandereshtak kambas terrietra pashtush salgan salgan fuera del estómago ahora ahora quebro quebro todos los símbolos en el espíritu todos los símbolos símbolos de brujería los queimo ashi aham masherra zorros quebro las maldiciones fuera fuera urupasanderehan quemo los papeles en el espíritu cualquier papel en contra de ellos en el nombre de Jesús lo quemo urupasitra no despertanece suéltala levanta los espíritus santo levanta los espíritus santo quien se tiene que ver quien sos carruco asciende al atro quien sos quien está donde está en el nombre de Jesús está en tu nombre espíritu quien sos tristeza se viene en el nombre de Jesús fuera de la boca fuera serpiente tristeza fuera del corazón todo el corazón fuera tristeza salí salí tristeza salí tristeza corri corri sin fuera tristeza salí trastornio guardia escena este corazón con el gozo con gozo y alegría con perdón y con paz del Señor sanación en el nombre de Jesús llenala con luz llena todas las partes de su alma con luz con el espíritu santo ahora padre por favor y trapar rukushindra cajamanista ¿cómo le sentís Alma? muy bien mejor? sí estamos en condiciones para arrancar con las lenguas ahora que le demos con un palo al diablo sí ¿estás más tranquila? sí ¿sentís que se queda algo moviendo en el estómago o está más tranquilo ahora la cosa? no como que siento algo aquí ¿en la garganta? sí miedos salgan de la garganta en el nombre de Jesús cortan los ángeles de Jesús arriba y fuera de la garganta le prendo fuego a la garganta fuera fuera de la garganta salí salí fuera de la garganta arriba y fuera pongo la espada del Señor en esta garganta ahora sufre sufre demonio carriqueja traigan miedos opresión salí de la garganta tarrebakusham inseguridad salí de la garganta en el nombre de Jesús fuera salí salí inseguridad salí de la garganta fuego fuego arrocurrupashia seri atartucumbre estra arriestran barcusham corto la serpiente del cuello en el espíritu corro pasajam corro pasajam suéltala 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 arriba y fuera de la garganta arriba y fuera de la garganta torro copashaham torro copashaham te aplasto con el peso de la cruz serpiente sienta sienta el peso de la cruz torro maniat kendri kapashukutallah ham meresham arriba y fuera de la tortura serpiente de atos salí arriba y fuera salí suelta esta garganta ahora en el nombre de Jesús suéltala corru repashaham sepiste lo vi ahí no ya no siento como rasposa nada más ya creo de todo lo que saqué si pero no la sentís más como en la garganta como antes se fue no no se se fue si bien bueno de acuerdo gracias señor Jesús gracias por todo estás lista para hablar en lengua voy a intentar 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 sin miedo vamos pero es que no sé cómo empezar simplemente empezar no pienses sentir el anhelo de hablar a Dios hablar con tu corazón vamos ahora vos no pienses comenzar de hablar sí sí vamos resiste 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 alma deja tu corazón hablar a Dios vamos no te dejes ganar por los miedos y por las dudas y la incredulidad resista es tu momento tú puedes hacerlo no les creas no le creas las mentiras vamos hable hable defenderte defenderte levantate levantate es la hora de levantarse de la alma no piensas no piensas deja tu corazón que hable vamos dejar de pensar expresar el anhelo anhelarlo de hablar con Dios ahora vos no no hagas así con la cabeza hable forma palabras con tu boca vamos tú puedes hacerlo vamos comenzar a hacerlo 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 vamos la 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 amale más yo si amo tu si a mí más yo a mí más a buscar a mí la quita a mí la quita a mí más 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 déjalo fluir déjalo fluir hable hable abre la boca abre la boca ya no puedes si podés diga no digas que no lo puedas usar el poder de la palabra a tu favor lo voy a hacer en el nombre de Jesús es la hora de mi libertad repitirlo decilo lo voy a hacer en el nombre de Jesús es hora de mi libertad es la hora de mi libertad ahora hablar en lenguas vamos hable vamos 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 alma tú lo puedes hacer resista fuerte dale fuerza padre en el nombre de tu hijo dale fuerza ahora en este momento levantarla en el espíritu hable alma es tu hora es este momento tirate hacer el lapso de fe vamos dejate pensar mover tu boca y obligate a hablar vamos obligate a hablar vamos anhelar anhelar con el corazón llegar al padre vamos dejate pensar hacerlo y olvidate de todo vamos me cuesta mucho trabajo no me hables en español por favor seguí hablando en lenguas porfis si ya no fue bien demonios fuera de la lengua en nombre de Jesús fluya Espíritu Santo ángeles del Señor aten todos esos demonios de miedo ahora en el nombre de Jesús sin credibilidad y dudas vamos intentar tú lo podres hacer acto la tristeza en el nombre de Jesús fuera tristeza fuera tristeza tristeza escondida salí de ella takujurria senratra sandresyach andurkusajam y las tiene en las lenguas pero no tiene en las lenguas que tienen resueltas cuando ella intenta hablar en lengua se mueve todo adentro de ella por eso le cuesta tanto pero ella las tiene en las lenguas gracias y que intenta revuelta me escuchas si yo le estaba diciendo a mi esposo que yo veo que vos ya tenés el don de lenguas el tema es que cuando vos intentas hablar en lenguas se mueven muchas cosas no puedo así me distrae bueno tengo que ponerlo alguien que no me interrumpa haciendo una llamada de rato hay hay muchos conflictos emocionales todavía adentro tuyo necesitas mucha sanación entonces cuando cuando vos hablas en lenguas esas trabas emocionales en el alma empiezan a moverse mucho entonces es tanta la emoción que sentís adentro tuyo que es como que te parece casi imposible porque es como si viniera un huracán de repente adentro tuyo pero en realidad no es nada malo lo que pasa es algo bueno porque al hablar las lenguas que están guiadas por el espíritu santo el espíritu lo que quiere empezar a hacer es empezar a sanar a remover es todo eso que estaba dormido y a sanarlo y a cambiarlo y a reemplazarlo por las cosas buenas que tiene el señor para vos entonces es como una es como una lucha que hay que romper en el principio pero después a medida que vos las hables más y más y más esas trabas se van a ir rompiendo como viste cuando un atleta va corriendo y va saltando las vallas bueno para vos va a ser como un atleta que va corriendo y vas a saltar una valla después vas a correr y vas a encontrarte con otra valla vas a correr y vas a encontrarte con otra y así vas a ir como saltando los obstáculos uno a uno lo importante dice el señor es que sigas corriendo por más que te caigas por más que te cueste por más que encuentres muchos obstáculos mientras vas hablando en lenguas lo importante es que sigas porque es la única manera de que comience la sanación adentro tuyo ¿entendés? si vos no si vos no hablás tus lenguas eso va a quedar así por el momento porque aparentemente el señor parece que quiere que vos hables en lenguas para provocar ese movimiento emocional adentro tuyo es necesario es como es como una casa que tenía muchas cosas en el placar guardadas ¿me entendés? hay muchas cosas viejas guardadas que hay que sacar si vos no sacás eso si vos no empezás a mover esa ropa vieja esos recuerdos viejos fotos viejas cuadros objetos personales que hay que sacar para limpiarlo no vas a poder colocar cosas nuevas no lo vas a poder utilizar al placar para guardar cosas nuevas ¿sí? entonces es todo un trabajo pero confía porque yo mientras vos las poquitas cosas que hablaste en lenguas le estás pidiendo al señor que te sane porque lo que más necesitas es sanación has sufrido mucho entonces va a ser mejor todavía que hables en lenguas porque le estás pidiendo al señor saname por favor te necesito limpiame saname haceme nueva restaurame curame ¿me entiendes? sí así que no le creas al diablo que te quiere quitar lo que el señor te dio porque es una bendición lo que te pasa en realidad ok ¿sí? sí hermano amén yo también le quería ¿vale? es que también bueno les quería preguntar porque igual siento que Dios me dio el don de sanación porque muchas veces he orado por mis hijos este y la verdad han sanado siempre lo he dicho que Dios es el que el que los sana pero igual cuando empiezo yo a orar por mis hijos de que están enfermos ni la palma de mi mano haga de cuenta que sale un fuego un fuego y y este pues han sanado mis hijos que bueno pero bueno una señora yo le platicé que me dijo mandé no que eso es muy bueno pero lo importante en este momento es que vos sanes y que sigas ganando más confianza en tu don que tenés que entiendas que sos una cristiana renacida tenés el bautismo del Espíritu Santo que está bautizado por agua ¿cierto? las dos cosas y que también tenés el don de las lenguas y que tenés don de sanaciones aparentemente así que eso es muy bueno de sanidades y lo que sería bueno antes que cortamos es que que ores un poco más en lenguas tenés que destrabar eso para que fluya el agua y ahí ya te puedo dejar y vos podés seguir cantando en lenguas sola orando a solas en lenguas cuando nosotros no estamos hablando pero es importante que seas más independiente porque por ahora todavía te cuesta un poco creerlo que lo tenés ¿me entiendes? porque hay inseguridad también el enemigo te quiere poner inseguridad desvalorización pensamientos de que yo no puedo no puedo recibir Dios a mí no me ama Dios no me perdona y todo ese tipo de pensamientos siempre te rondan ¿cierto? sí bueno pero no es cierto son mentiras del enemigo vos sos una hija de Dios y el Señor te ama y estás renacida es el don de lenguas que testifica de eso entonces y también estás contando que tenés sanidades entonces cuando él te mienta te recomiendo leer versículos bíblicos que donde dice en los que los que crean en mi nombre hablarán nuevas lenguas sanarán enfermos echarán fuera demonios o sea proclama los versículos con tu boca que la palabra es en el espíritu una espada en ese momento los pensamientos que el enemigo te quiera poner son cortados en el nombre de Jesús ¿ves? pero hay que luchar porque él no te deja más hay que luchar así que Alma habla un poquito más en lenguas y ya terminamos ¿por qué te parece? voy a intentar está todo está está todo bien Alma eso es lo bueno sí todo está encaminado así que todo va en buen camino ¿sí? bueno cerra tus ojos relajate ganar un poco de confianza no te dejes tormentar por los demonios y defender tu fe y usar don que tenés para hacerle para resistirle y para atacarlos edificarte vamos vamos hola ¿Por qué me pongo nerviosa? Si vos amas a Dios más que a tu propia vida, vos vas a hacer todo lo que tenés que hacer para hablar en lenguas con tu corazón. Así que yo espero que lo vas a hacer. Hacerlo. No te pongas nerviosa. Son los últimos intentos de los demonios de frenarte, nada más. Así que ignorarlos, hacer tu lapso de fe y usar las lenguas que ya las tenés. Dejá que fluya todas esas emociones. Dejá que fluya. Dejálas salir, tienen que salir, tienen que salir esas lágrimas, todo eso tiene que salir afuera. Así que está bien, si después cuando estés sola vos decís una sola palabra en lenguas, por ejemplo decís, no sé, pía la sama en el canto, ¿no? O pía la sama nada más, por ejemplo, ¿no? Y ya empezás a llorar, dejá caer esas lágrimas, dejálas salir. Cuando sientas que ya está, decí una palabra más. Y dejá salir las emociones, porque es como una olla que se destapa lo que va a pasar, lo que está pasando. ¿Sí? Entonces dejálo, dejálo que corra. No es malo, tiene que pasar para que sanes. Como que me parece que el señor me muestra como un laberinto que tiene agua estancada y cuando lo vas girando, que tiene una abertura y cuando lo vas girando, cada vez que lo giras, comienza a salir el agua podrido de antes. Y así, entonces cada vez que lo giras un poco cuando hablas en lenguas, sale algo podrido. Y lo sigues girando y otra vez sale algo podrido y se va corriendo, corriendo la rueda. Es como la lava ropa que le sacas el agua que no quería salir, ¿me entiendes? Bueno, trata, 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 te va a ayudar. Tiene todo el laberinto dentro, y cada diferente cosa, tiene las cosas malas. Cuando lo giras, va saliendo. Bueno, claro. ¿Quién? 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 ¡Quién! ¿Quién? vamos alma hable vamos alma corre comienza de correr basta de pensar y de dudar basta ya está no dudes más usar los dones que tenés vamos hable forme palabras arranca, arranca, no esperes más ¿qué querés esperar? lo primero que se te viene habla, vamos ¿qué querés esperar? ¿qué querés esperar? ¿qué querés esperar? ¿eso es lo que querés esperar? ¿no? entonces mi recomendación es olvidarte de todos tus miedos y ponerte en marcha ahora vamos tú puedes hacerlo Dios te dio todo lo que necesito para salir así que adelante vamos no lo escuches vamos ataque saca la nani nami subi la cicalami bien la nana nami cicalami me cuesta mucho trabajo está bien están saliendo los miedos está bien yo veo que cuando oras el señor te está liberando de los miedos por eso te cuesta tanto porque no se quieren ir sigue yo sé que te cuesta pero olvidate simplemente olvidate todo y entender que hay que correr romper las paredes hablen lenguas hasta que se va todo te vas a sentir renovada nueva es un nuevo comienzo para vos va a ser un nuevo comienzo pero no tengas miedo y hable hasta que se va todo hable cada palabra es un pedacito de libertad para ti así que arranque vamos dale hacerlo no te dejes quitar el tiempo entender lo que el diablo te quiere ganar por tiempo lo primero que te salga lo primero que te salga no piensas nada no tiene que sonar de ninguna manera en especial es lo primero que te venga a la boca formá las palabras y vamos casi sin pensar vamos mi ca mi ca la nace yo no puedo es que no me cuesta mucho trabajo a ver en eso que dijiste le estabas mostrando tus manos en el espíritu al señor así que a ver si seguís un poquito más capaz puedo interpretar qué es lo que le querés decir o pedir al señor qué es lo que le querés decir o pedir al señor mira le estás mostrando las manos en el espíritu al señor sí y le estás diciendo que tenés como espinas en las manos en el espíritu y le estás diciendo al señor que te sane en tus manos seguí un poquito más vamos salmo tú me la quiza yo con los futuros bien no puedo mucho estás pidiendo al señor esa noción como le estás diciendo yo me siento como la mujer que le tocó el manto a Jesús la que tenía el flujo de sangre ¿te acordás? sí le estás diciendo me siento así quiero sanación a toda costa quiero sanidad cueste lo que cueste yo te voy a seguir hasta que me sanes algo así ¿no? muy bien así que amén aleluya estás estás orando en lenguas del espíritu santo y cuando orás el espíritu santo te está guiando a pedirle al señor exactamente lo que necesitas vos en este momento un poquito más alma te va a ser bien ya deberías sentir que con cada palabra se mueven las cosas y que va a estar mejor cada palabra mueve la rueda mover la rueda no tengas miedo la casa milla tú mi caliza yo tu colise yo mi la mía tú mi colise la brima mía bien ahora le estás pidiendo al señor que te ayude a leer las escrituras porque sentís como una traba cuando lees la biblia ¿puede ser? como que te cuesta mucho si me la cuento empiezo a leer exacto un bloqueo entonces mirá que bueno porque aunque no estabas consciente ahora estás orando en el espíritu eso ¿no? que te cuesta leer la biblia le estás diciendo al señor ayudame porque siento un bloqueo cuando voy a leer la biblia es como que hay una pared entre ella y yo no puedo leerla y eso le estás diciendo al señor en el espíritu le estás pidiendo ayuda muy bien un poquito más ya vamos bien ganá confianza tenés el espíritu santo el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos ¿me entiendes? tenés toda la razón de tener esperanza ¿sí? no te dejes mentir más por el diablo usar tus lenguas edificar tu espíritu y destruir las obras del mal ¿sí? así que levantate y seguí orando un poquito más y después sigues sola dale ¿tenés confianza? yo me la quise tú me la quise yo tú lo me sé tú me la yo te a ti sé tú me la quise yo te amo a quise tú me la quise pues bien bueno cuando estás orando ahora el Señor me muestra que has estado pidiendo ayuda en la iglesia a otras mujeres sí te veo en la iglesia o sea estabas tan como desesperada ¿no? por recibir sanidad que le estabas pidiendo ayuda a varias personas en la iglesia te veo hablando con mujeres especialmente para ver si ellas te podían ayudar pero en realidad lo que sentías era como que no nunca era suficiente como que vos lo que necesitas es un contacto directo con el Señor Jesús que Él sea el que te sane como que ya buscaste por muchos diferentes medios personas formas y como que nunca encontrás esa restauración verdadera ¿no? este hermana de hecho bueno yo fui la otra vez que estuvo en en este en el Face ya ve que estuvieron los dos y estuvieron este respondiendo varias preguntas este yo les pregunté de que bueno ahí donde yo me congregaba porque ya dejé de ir este pues la verdad y el pastor yo nunca lo he escuchado hablar en lenguas nadie tiene dones nadie habla de dones este y pues yo la verdad igual estaba yo ahí sentía que nada más me sentaba por sentarme porque no no sentía nada de hecho ahí fue donde yo me casé pero igual el día que yo me casé igual o sea no sentí pues yo quería yo no quería nada lujoso yo lo único que quería que el pastor me diera una palabra una palabra en la que penetrara o sea hasta el fondo de mi corazón pero no o sea no como que no se mueve el corazón de Dios en esa iglesia no y hace tiempo bueno estuvieron diciendo que este que ahí a un hermano el que sí fue el único hermano que habló en lenguas ese hermano es pues dijo que me saliera de ahí que porque ahí había pecado y le dije yo y le dije yo pero pecado de qué y me dijo mire yo no puedo decirle porque solamente el diablo avergüenza pero ahí dice pues muchas cosas y ya empezaron a decir que había fornicación ahí que por eso no se movía el Espíritu Santo en esa iglesia bueno entonces Alma querés hablar un poquito más y dejamos ¿cierto? querés hablar un poquito más después ahora mi esposa para vos y ya terminamos ok la que amisa yo me la acusé tú me acusé yo yo sí la acusé yo a mi le como tú mía quizá bueno hasta allí le dijiste a mí señor necesito que me digas qué tengo que hacer quiero que seas tú el que guía mis pasos quiero que seas tú el que me digas si como que mover o no porque es como que veo que últimamente el señor te estuvo como despertando espiritualmente ¿no? que estabas como media dormida en lo espiritual y ahora el señor como que te está mostrando cosas que no son ciertas que te enseñaron y y cosas que ni siquiera sabías tampoco que no te las habían enseñado entonces como que el señor te está abriendo los ojos espirituales y ahí es donde a vos se te genera conflicto en la iglesia donde estás y eso entonces tu espíritu le está pidiendo al señor que sea él mostrándose mostrándote si te tenés que ir o no qué tenés que hacer y eso está buenísimo que no te dejes llevar por lo que te diga el hombre sino que como que sea el señor directamente revelándotelo muy bien bueno así que ahora ya sabes que cuando vos estás orando en tus lenguas que son lenguas del espíritu de Dios que siga practicándoles siga edificándote y vas a tener todo tipo de beneficio cuando haces eso vas a tener sanación vas a tener menos confusión vas a tener inspiración cómo seguir qué hacer vas a recibir ideas de parte del espíritu santo qué tienes que hacer bueno y eso en conjunto con la biblia orando en lenguas antes y después de leer la biblia se te van seguramente también con el tiempo los bloqueos que tienes que te impiden de entenderla sino que vas a tener mayor revelación con el tiempo cómo te vas edificando a través de ese don así que usarlo por tu provecho y hacerte fuerte en el espíritu y con eso vas a comenzar de conquistar las otras partes de tu vida sanación para tu alma y fuerza para el cuerpo mientras que estás en este mundo ¿no? ¿Querés que oiga un poquito para vos? Sí Bueno, pero vas a hacer el esfuerzo ¿cierto? de hablar en lenguas de practicarlas Sí ¿De acuerdo? Bueno Señor te pido por nuestra hermana alma en el nombre de Jesús Señor especialmente para liberarla de cualquier confusión en su mente Señor que seas tú quitándole toda confusión de la mente Señor en el nombre de Jesucristo Padre te pido por la sanidad del alma de esta persona hermana nuestra Señor en el nombre de Jesús toda bruja que esté asignada para arruinarle la vida para generarle caos tristeza ruina enfermedad confusión cancelo tu misión ahora y corto toda brujería en ella quito toda consecuencia espiritual que haya quedado en ella por causa de esta brujería en el nombre de Jesucristo suaracastama santorikia masoro rompo esa pared espiritual que hay entre la Biblia y mi hermana alma ahora en el nombre de Jesús la quito por completo en el espíritu toda pared que haya sido colocada por el enemigo entre las escrituras y ella para que ella no pueda acceder a ese alimento espiritual lo rompemos ahora en el nombre de Jesús suaracastama santorikia masara todas las espinas que ella tiene clavada en su corazón las quito ahora en el nombre de Jesús toda herida espiritual que tiene en su corazón toda sangre que corre en su corazón por causa de estas heridas en el espíritu lo restauro ahora lo sano en el nombre de Jesucristo restauro la carne de su corazón en el nombre de Jesús toda herida abierta la cierro ahora en el nombre de Jesús gracias Señor por tus sanidades suaracastama sin taracabamazo querés presentarme tus manos así en posición de recibir al Señor en realidad sano estas manos le quito toda espina de las manos en el nombre de Jesús en el espíritu restauro toda cicatriz que ella tiene en las manos la sano de toda herida espiritual de toda brujería de todo veo cortaduras en el espíritu restauro todo eso en el nombre de Jesucristo coloco fuego del espíritu santo en sus manos ahora en el nombre de Jesús desato sus manos de la brujería en el nombre de Jesús veo ahora que viene una paloma blanca y se coloca encima de tus manos quiere decir que a través de tus manos a través de la imposición de tus manos el Señor va a impartir el espíritu santo ahora veo un ángel que está derramando una vasija de aceite sobre tus manos dice el Señor porque te he llamado para ungir a los enfermos con aceite del espíritu santo dice el Señor que a medida que trabajes en los enfermos que pongas las manos sobre los enfermos vos vas a ir siendo sanada te veo leyendo algo ahora no sé qué es es la Biblia ahora te veo leyendo la Biblia el Señor también dice que a medida que leas más y más la Biblia vas a ir sanando también el Señor te está dando como los pasos que tenés que seguir para lograr tu sanación eso es lo que vos le pediste que Él te sane y Él ahora te está respondiendo lo que tenés que hacer así que acordate dijimos colocar las manos sobre los enfermos hablar en lenguas y leer la Biblia son tres de las cosas que el Señor te está diciendo que tenés que hacer para irte sanando dice el Señor hay mucho ruido en tu cabeza muchas cosas que suenan adentro de tu cabeza como confusión y voces que vienen diferentes lados dice el Señor que te va a ayudar mucho gastar tiempo sola en el piso en silencio con el Señor postrada con la cabeza abajo en tu habitación en el piso que no haya nadie si es posible al menos unos minutitos cada día dice el Señor para silenciar tu mente hay mucho ruido en tu mente que te genera confusión preguntas pensamientos de tristeza y todo eso dice el Señor tenés que gastar silencio tiempo de silencio en mí cada día para que eso se aplaque todo problema que ya tenga en el corazón lo sano ahora en el nombre de Jesús queda restaurado todo problema que ya tengan las piernas también queda sano ahora en el nombre de Jesús le quito toda carga espiritual de su espalda ahora en el nombre de Jesús todo yugo de tristeza de pesadez de por qué me pasan tantas cosas a mí de carga de siempre desde siempre desde que eras chica lo quito ahora en el nombre de Jesús porque mi yugo es liviano dice el Señor en su palabra y todo aquel que esté cargado y pesado que venga a mí para encontrar descanso dice el Señor dice el Señor que ahora te está lavando de la cabeza hasta los pies con agua fresca dice el Señor que Él te limpia las lágrimas de tus mejillas dice el Señor que Él te va a tratar dice el Señor yo te voy a tratar como una mamá trata a su niñito enfermo así te voy a tratar yo dice el Señor yo te voy a acariciar yo te voy a limpiar las lágrimas yo te voy a cuidar mientras este proceso de sanidad se desarrolla dice el Señor que Él mismo va a estar ahí con vos quito toda raíz de amargura del corazón de alma en el nombre de Jesucristo quisa más tarde en el nombre de Jesús esa raíz de amargura señor te pido un espíritu de gozo de libertad de alegría de alabanza Señor en mi hermana ahora en el nombre de Jesús dice el Señor que te va a hacer muy bien escuchar muchas alabanzas para contrarrestar ese espíritu de amargura que te quiso que esa amargura constante en ese estado de amargura que te quiere tener el diablo dice el Señor no tenés que cantar alabanzas todo lo que puedas escuchar música buscar cosas que te hagan sonreír personas sanas que estén a tu alrededor que te ayuden a esa sanación y te bendigo ahora de la cabeza hasta los pies en el nombre de Jesús Señor mandale gente que la ayude a restaurarse a sanar Señor mandale amigas sanas amigas en Cristo que tengan sabiduría Señor mujeres sabias que la ayuden a crecer a llevar su casa Señor en el nombre de Jesús que no que no se guíen por la murmuración por la envidia por los celos Señor y te veo amacando en tus manos un bebé veo un bebé en tus brazos vos tenés un bebé sí va a cumplir dos años dos años sí ¿ese solo tenés? ¿cuántos tenés? tengo ¿cuántos niños tenés? son seis wow qué bueno gloria al Señor bueno veo la misma imagen que tenés un bebé en brazos y que lo estás amacando ahora ahora a ese bebé le das una mamadera de leche ahora lo acaricias al bebé acaricias la cara de ese bebito ahora veo que lo acostás a dormir a ese bebé que lo pones a dormir y después de atender a ese bebé vas y orás al Señor estás con el Señor eso fue lo que hiciste antes porque el Señor me está mostrando que cuidás a un bebé y cuando tenías momentos libres ibas y estabas con el Señor ¿es así? casi amastávara quente y el Señor Jesucristo quiere que sepas que Él estuvo mirando todo esto que hiciste que Él estaba presente cuando vos estabas haciendo esto cuando vos hacías tu rol de madre pero cada vez que tenías un momento ibas y te sentabas y tratabas de conectarte con el Señor dice yo estaba ahí mirando lo que vos hacías dice el Señor cuando me buscabas y eso y por eso el Señor me mostraba todo esto así que el Señor quiere que estés tranquila quiere que confíes en Él que en realidad va todo bien encaminado que aquietes las aguas de tu espíritu y que confíes en Él porque hoy te ha dado una muestra de que Él está en todo de que Él te está mirando de que Él está con vos realmente y de que sabe todo lo que hiciste y lo que haces ¿amén? Amén amén gracias Señor gracias Señor gloria al Señor dale gracias al Señor si sentís bueno muchas gracias Señor muchas gracias Jesús por todo lo que hiciste en la vida de alma hoy te agradezco muchísimo muchas gracias alabado sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre para siempre Jesús gracias Señor gracias querido gracias Señor te amamos te amamos y también veo sigo viendo ahora que el Señor dice que no te olvides que Él tiene un llamado para vos que es esto que hablábamos de orar para los enfermos y cuidar gente que está pasando lo mismo que vos estás pasando ahora ¿sí? Amén veo una piedra preciosa y quiere decir el Señor dice no creas que no tengo una tarea para vos no lo creas dice el Señor yo te llamé a sanar a los enfermos y acompañar a los que están enfermos no solo físicamente sino también emocionalmente y todo ¿no? Amén muy bien Alma que Dios te bendiga mucho estoy muy contento porque hizo el Señor en tu vida así que le mandamos un abrazo grande y sigue para adelante sí hermano muchas gracias igualmente que te vaya muy bien sigue adelante con confianza y con fe y con alegría ¿estás mejor? ¿estás mejor? sí bien gloria a Dios aleluya gloria a Dios nos vemos pronto en cualquier momento si tienes una duda puedes escribir y cuando podemos contestamos dale Alma claro que sí hermano muchas gracias adiós alabar al Señor ahora darle las gracias nos vemos Alma que Dios bendiga a tus niños y a tu familia bendiciones bendiciones buenos días adiós gracias 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 Gracias.